y se suman a nosotros dos de nuestros corredores muy buenas a todos, estamos de camino a Yecla vamos a visitar la fábrica de Govic, uno de nuestros patrocinadores y los que nos proporcionan toda la ropa que utilizan nuestros corredores durante toda la temporada y se han sumado a esta visita dos de nuestros corredores Matia Vais y Andrea Pietro Bon y vamos con ellos a conocer como es el proceso de elaboración como es el proceso de diseño bueno, un poco todo, que os lo vamos a contar más adelante Ciao ragazzi, ¿cómo estás? Todo bien, ¿todo a posto? ¿Siete mai estati en una fábrica de abiliamiento de ciclismo? Para mí es la primera vez La primera vez, ¿no? Para mí es también la primera vez Entonces, ¿há querido conocer un poco todo el proceso de cómo se hace todo lo que portáis durante la temporada y lo que nos sirve para allenar y también para correr? Sí, yo soy muy curioso Sí, sí, estamos curiosos de ver estas nuevas cosas Pues nada, vamos para allá y cuando lleguemos os enseñamos qué tenemos por allí Bueno chicos, estamos ya por aquí, por Govic, acabamos de llegar vamos ahora para adentro y a ver qué nos cuentan Bueno chicos, ya estamos dentro hablo bajito porque no podemos molestar mucho están aquí en la sala de diseño y no podemos pasar porque hay muchísimo trabajo ahora mismo en un inicio de temporada donde están quedando absolutamente todos los maijos de todos los equipos Estamos ahora en la sala de impresión aquí es donde después de ese primer paso en la sala de diseño se trae todo y se imprime como estáis viendo en estas máquinas gigantescas y como veis se imprime todo al revés esto es un diseño de otro maiot cualquiera que están haciendo y se imprime al revés ¿Por qué se imprime al revés? porque luego vamos a ver cómo en otro proceso que vamos a ver son cuatro en total pues en el tercer paso de esta confección de los maiots se pone una tela, díganos, encima y esto se imprime al revés para que cuando esa tela se pone encima salga ya del derecho esto está controlado por unas personas que están detrás de un ordenador y que controlan todas estas máquinas que van poniendo cada diseño en cada máquina para que vaya todo al milímetro aquí no hay nada al azar está todo medido la verdad que es muy muy interesante vamos a seguir como os decía aquí están todas las personas controlando con los ordenadores todas estas máquinas que tienen aquí porque esto lógicamente no funciona solo y como comentaba cada maiot va a medida cada prenda va a medida y aquí tenemos a la gente no le vamos a molestar mucho pero están trabajando cada uno con su ordenador poniendo todo al milímetro bueno aquí estamos en la tercera fase de este proceso de producción de los maiots estamos en la zona de calandra que es donde unos primero colocan el diseño sobre la tela y luego por el otro lado del rollo salen ya los maiots impresos todo eso se junta y se lleva a una zona que ahora veremos donde ya cosen y unifican todas las piezas esos pequeños elementos de cada maiot para sacar un maiot definitivo y perfecto y aquí chicos tenemos el control de calidad en esa puerta en esa puerta todos y cada uno de los maiots de los culots todas las prendas que salen de aquí pasan por un control exhaustivo de calidad para que no les falte absolutamente ningún tipo de elemento como pueden ser las cremalleras algún tipo de logo todos los diseños tienen que ir perfectos y por eso como digo pasan por ese control de calidad muy importante en el proceso estamos en la sala de cosido última fase de la producción de los maiots donde llegan todos esos pequeños elementos como son las cremalleras algún logo que tengan que bordar a mano y aquí tenemos un montón de máquinas tenemos las típicas máquinas de coser que ya conocemos todos pero tenemos aquí máquinas que por ejemplo me ha llamado la atención y nos han estado explicando esta máquina que se utiliza para las cremalleras por ejemplo termoselladas de nuestra chaqueta EXO que también les viene a los corredores en esos días de lluvia para que no les entre ni una gota y puedan rendir al máximo ante esa climatología adversa por ejemplo aquí vemos a personal de Golubb trabajando y vamos a pasar ahora que creo que nos están aquí confeccionando uno de nuestros maiots vamos a verlo queríamos obviamente despedir el vídeo sin agradecer a los chicos de Gobi que esta oportunidad que nos han brindado de conocer tan de cerca este proceso en el que se producen todas las prendas que utilizan nuestros corredores a lo largo de toda la temporada y que bueno nos han acompañado como habéis visto Matías Vais y Andrea Pietrobón que nos han dicho que también les ha gustado mucho porque al final están conociendo como esas prendas que utilizan a lo largo de todo el año se fabrican se confeccionan y lo dicho super interesante nada esperamos que os haya gustado cualquier duda nos la podéis preguntar que si la sabemos la contestaremos si no se lo preguntamos a nuestros amigos de Gobi y nada nos vemos en la próxima chao